¿Por qué a los niños les robaron el placer de jugar a bailar? Comencemos por el principio. Es la fiesta familiar, uno de los espacios en donde los niños y las niñas tienen sus primeras experiencias de correr libremente por entre los invitados jugando a bailar. Son sometidos a la vieja costumbre de bailar como adultos, con músicas y vestuarios creados para y por adultos, imponiéndoles qué deben bailar, cuál es la forma de hacerlo, pintándoles bigotes, poniéndoles en el cinto un gran machete, imitando a cortejar a las niñas como hombres grandes, como hombres maduros y las niñas maquilladas y peinadas y vestidas a la usanza de sus abuelas. Es cuando les robaron la libertad de expresarse, perdiendo el placer de jugar a bailar sin el disfrute. No les es posible revelar su esencia, su alma de niños. En mi constante búsqueda de bailes menos rígidos, livianos, en donde el propósito principal fuera divertirse y divertir a la concurrencia, es decir, bailar jugando, me llevó a peregrinar por la región campesina del nororiente andino colombiano, con la fortuna de encontrarme con las mojigangas o cómicos de la legua, teatreros bailantes quienes representaban zainetes y juguetes coreográficos que involucraban al público presente, como participante de la broma y del bullicio, para contar historias sin perder la esencia del placer de bailar. En mi interés de crear propuestas coreográficas para la escena, en donde los niños bailaran jugando, divirtiendo el tiempo a la concurrencia, para que ella también disfrutara del espectáculo, me motivó a conformar la Red de Colombia y América de Niños que Bailan en Pareja, integrada por estudiosos directores de danza infantil, en donde juntos recorrimos un largo camino, proceso que en primera instancia nos llevó a la experimentación del juego como danza y la danza como juego. Fueron inventos escénicos en donde los niños por instantes bailaban y en otros jugaban, pero ni se bailaba ni se jugaba, fue la etapa del riesgo del intento de crear algo distinto para no quedarse en la simple reproducción de los bailes folclóricos, creando un hilo híbrido, interesante, que no terminaba de cuajar, sin lograr que fuera apreciado el placer de bailar jugando, todavía no lo lograba. Con el pasar de los años entramos a un segundo proceso, en el cual los protagonistas en la escena fueron los objetos, pelotas, aros, lazos, muñecas, etc. Muchas veces utilizados solo como elemento decorativo y vistoso, despojados de todas sus posibilidades de expresión, en donde el niño y el objeto no interactuaban, no jugaban. Esta vez en pocas ocasiones se logró el propósito de divertirse jugando y bailando a la vez. Hacer que un objeto o elemento sea interlocutor en la escena es todavía una tarea pendiente en muchos géneros y estilos de la danza, no solamente en el baile con niños. En el actual proceso se está en la búsqueda de potenciar la presencia escénica de los niños y de las niñas, orientándolos a conocer y disfrutar su propia manera de moverse. Como forma de comunicación artística y expresión de sus emociones, cuenten una breve historia, usando vestuarios cómodos y apropiados, con músicas y letras adecuadas para ellos, con el único propósito de instalar una poética dancística que los identifique como artistas para permitirle al público ver el alma del niño cuando disfruta el placer de jugar a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!